Para cáncer, la princesa de oro habla de lamentos, habla de dolor, habla de pérdidas y esto puede estar como muy dirigido a amistades o familiares de amistades importantes en tu vida. Aquí puedes recibir una mala noticia, cosa que no me agrada decirlo a través del tarot de los signos, donde vas a tener que ayudar a recuperarse a otras personas. Tanto tú como la compañía de una mujer van a ser protagonistas de estas cositas no muy buenas que van a pasar. Sin embargo, los resultados al final pueden ser positivos a pesar de cada una de las angustias y cada una de las lágrimas que se vienen a vivir. Cuando pasan este tipo de situaciones aquí en el tarot de los signos, yo siempre les recomiendo a que busquen algún tipo de ayuda espiritual, al encomendarse al Espíritu Santo, a los arcángeles, para que cada una de las situaciones y aprendizajes sean directamente de la mano de Dios.